Hola, mi nombre es Steve. Esto es lo más interesante de internet. En este canal Mike está haciendo slime de chocolate comestible y el resultado es sorprendente. La semana pasada iniciamos por esta nueva sección que os gustó un montón con el Pancake Challenge que me pedisteis vosotros por comentarios. De hecho, fijaros bien que aún consigo ahí a mis dioses y el diamantito puestos pues encima de la nevera. Los usaba en el vídeo anterior como modelos y pues ahí se han quedado. Son mejores dos cuadros. Bueno, chicos, pues después de mucho tiempo, no sé cuántas horas, habremos estado amasando esto, pero por fin lo tenemos. Slime de chocolate blanco. Vale, sí, no. ¿Recordáis que había un montón de pegamento? Pues ha ido encogiendo, encogiendo y al final nos ha quedado... Estará contento. ¡Contento! Y hará más cocina. Blanco. Y bueno, pues chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadnos en los comentarios también que slime nos ha gustado más, ¿vale? ¿Cuál preferís? Si preferís el slime de chocolate blanco o el slime real de chocolate blanco, pero que rosa, ¿vale? El slime blanco... Esto nunca lo imaginé. No. Yo... No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.